De Perú para el Mundo Y a mi casita estoy construyendo con el esfuerzo de mi trabajo Y a mi casita estoy construyendo con el esfuerzo de mi trabajo Disfrutaremos y bailaremos, abrazaditos contigo mi amor Disfrutaremos y bailaremos, abrazaditos contigo mi amor Casita nueva ya va quedando, entre las buenas y malas luchando Casita nueva ya va quedando, entre las buenas y malas luchando Para vivir contigo chorita y muy juntitos celebraremos Si a tus hijitos también te vemos, serán el fruto de nuestro amor Y en mi casita nueva, viviremos felices los dos Deleces amigos para ti Y en mi casita estoy construyendo con el esfuerzo de mi trabajo Y en mi casita estoy construyendo con el esfuerzo de mi trabajo Disfrutaremos y bailaremos, abrazaditos contigo mi amor Disfrutaremos y bailaremos, abrazaditos contigo mi amor Casita nueva ya va quedando, entre las buenas y malas luchando Casita nueva ya va quedando, entre las buenas y malas luchando Para vivir contigo chorita y muy juntitos celebraremos Si a tus hijitos también te vemos, serán el fruto de nuestro amor Zapatillas ahí va, siempre va conmigo por todo el Perú Óyeme Lucas, para vivir contigo chorita y muy juntitos celebraremos Si a tus hijitos también te vemos, serán el fruto de nuestro amor En Piura, Yo Manza Estudio y JF Producciones haciendo historia ¡Gracias!